Ok, vamos a hacer Más en serio que en broma Condoña silicona Son mucho más redondas Las curvas de tus formas Quien te vio y quien te ve Mírate Mírate Irresistible Eres el imán Donde mis manos van a parar Eres la mujer más peligrosa Que vi jamás Ven fatal Irresistible Cuando te tengo cerca Se me ablandan las piernas Y mientras me bombean Oxígeno las venas Me quedo sin control Hoy por hoy Irresistible 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 Irresistible